Música Vamos a empezar por las medianoches, medialunas también se llama. Harina media, azúcar, leche en polvo, ovos, la manteca que la añadimos a medio amasado, fermento, también lo añadimos a medio amasado. Vamos a dejarla reposar como 15 minutos y a los 15 minutos lo empezamos a dividir por esa razón, porque la consistencia es dura, la temperatura es alta, la dosis de levadura es alta. Si fuera al revés, este tiempo lo alargaríamos, pero como todos los ingredientes son favorables, lo acortamos. Lo tapamos con un plástico y dejamos que repose unos 10-15 minutos, mientras dividimos esto y lo formamos. Veis, casi ya las tenemos, vamos a dejarlas un poquito más fermentar, se pinta de huevo. Si os dais cuenta, esta masa no llevaba esponja, en los panecillos de leche llevaba esponja. Con la misma levadura, la esponja hace que fermente más. Veis, la consistencia es muy buena, la humedad es buena, lo pintamos luego de huevo y lo cocemos. Bueno, vamos a meter las medianoches, una en un forno y otra en otro forno. La diferencia que hay, aunque han entrado frescas, tendrían que haber entrado un poquito más fermentadas, sin embargo, en el horno modular lo disimula más. El otro, como es por aire, lo disimula menos. Lo correcto es que queden así, doradas por arriba y blancas el borde. Pan fermentado, tallado y congelado. Es otra variante, no es la más ideal para obtener un pan de calidad y un pan bueno, pero bueno, es para conocerla y saber que está ahí, que se puede utilizar. Son piezas que nosotros formamos y las ponemos a fermentar. Y cuando alcanza un volumen de fermentación, que más o menos, depende del grosor de la pieza, es un 80%, lo tallamos como si lo fuéramos a meter al horno, pero en vez de meterlo al horno, lo congelamos. Y así lo mantenemos en congelación hasta que lo necesitemos. Y cuando lo necesitemos, el día que lo necesitemos, se puede sacar del congelador y atemperar un poco, 10-15 minutos, o se puede coger del congelador directamente al horno, congelado. Harina, 3 kilos. Una consistencia intermedia, la levadura, el fermento y la sal. Este fue el que fermentamos, tallamos y congelamos. Entonces ahora está todavía congelado, si lo dejamos para mañana descongelaría y ya está fermentado y todo y se pasaría. Entonces mañana metemos el que está ahí congelado directo y ahora cocemos esto para que veáis. Ahora vamos a darle marcha a la masa para hacer el croissant. 4 kilos de farinha. Azúcar, sobre unos 130 por kilo de harina. Sal. Y gordura para darle elasticidad, porque si echamos mucha gordura luego hojaldra peor. Y la levadura medio amasada y el agua bien fría. Y ahora lo dividimos en dos. Yo hago pastones de 3 kilos, los lamino y los pongo en frío y los bloqueo. Con un plástico, a la heladera para el día siguiente. Y el día siguiente, como está a 4 grados la masa, pongo la mantequilla y me permite laminarla sin meterla al frío. Porque la mantequilla, como tiene un punto de fusión muy bajo, si no se derretiría. Entonces la lamino, luego lo formo y ya a congelar o a fermentar. Estas masas sí que conviene que queden fresquitas. 22 grados, 24 como mucho para, entre más fría esté la masa, mejor se lamina y más hojaldrao. Si queremos conseguir bastante hojaldrao, si la masa sale muy caliente, no hojaldra luego. Como una masa nos queda a 26 grados o más caliente, aunque hagamos todo el proceso bien, luego hojaldra muy poco. Queda como las masas de dulces. Entre más caliente quede la masa, menos hojaldra. Lo ideal es 22, 24 grados cuando sale de la amasadora, para que tengamos un hojaldrao bonito. Estas masas que van a laminar, a follar, no conviene conseguir el velo mucho, sino así. Porque ahora la dejamos en frío para mañana y va madurando el gluten. Si lo amasamos mucho, tiene menos alveolado y tiene peor sabor y todo. Entonces ahora la dividimos en dos, dejamos un poco reposar y lo laminamos con el rodillo. Un plástico bien tapado y al frío para el día siguiente. Y mirad, la masa del croissant, como tiene mucha levadura, porque echamos 70 gramos para que hoy fuéramos un poco deprisa, pues acaba fermentando aquí integrado. Si hubiera estado a 4 grados, como era fina, entra el frío en el interior de la pieza y queda como lo metimos. Entonces ahora lo laminaríamos perfectamente, al estar fría la masa se estira muy bien. Encima estaba poco amasado, que es lo ideal para este tipo de masas, hubiera quedado estupendo. Cuanto más larga sea la fermentación en bloque, como en el caso ese, nos permite menos tiempo de amasado. Cuanto más corta sea, más tiempo de amasado. Para que no suba la temperatura de la masa, lo que estoy haciendo es amasándola todo el tiempo en lenta. Y al final más o menos va a ser igual. Como no quiero un amasado muy intensivo, lleva ahora 11 minutos, que al final iba a ser lo mismo en lenta que en rápida. Y sin embargo, al haber menor fricción con la rápida, pues no sube la temperatura, porque aquí quiero temperatura baja. Tres kilos y medio y nosotros ponemos unos 300 gramos de manteca por kilo de masa. O sea que un kilo. Ah, la mitad es un kilo. Nosotros cuando utilizamos la mantequilla, lo que hacemos, la utilizamos con la misma textura de esto. Y la misma temperatura, para que se extienda bien y todo. Y lo que hacemos es, si la mantequilla tiene mucha humedad, en la amasadora la mezclamos con un poco de harina. Porque la mantequilla ideal para laminar es la que tiene menos humedad. Si tiene mucha humedad, no es buena para laminar. Ya hay casas comerciales que venden mantequilla especial para laminar, que es que tiene poca humedad. Cuando nos encontramos con una mantequilla que tiene una humedad alta, en la amasadora la echamos con un poquito de mantequilla y luego lo moldeamos. Ahora ya lo dejamos reposar, estiraríamos y cortamos. Mirad el curasán francés, no se pinta de gelatina ni de nada. Se deja así. ¿Está bien? Gracias por ver el video.